Lamento, entonces, ¿por qué están faltando la palabra de Presidente? ¿Sabe qué nos dijeron? ¿Sabe qué nos dijeron? ¿Sabe qué nos dijeron? Que lo que el Presidente decreta tiene una vigencia y que esto vencía el 31 de diciembre del 2023 y que por eso no teníamos nosotros derecho y que si no publicaban las bases en nuestros centros de trabajo es porque así lo había instruido el Presidente de la República. Hay otro oficio que seguramente lo trae la compañera en donde dice que nosotros con 1,172 horas de trabajo ya podíamos ser acreedores a la base siempre que vivíamos en pandemia. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos 10, 15, 20 años y nos llega la base todavía, ponen a quienes le llegan la base los ponen como dice, como aprueba 6 meses un día. Un minuto para que les explique. A ver, en el pliego petitorio que vamos a empezar este grado es importante que anexemos todos los antecedentes y que hagamos hincapié. Me cabe mencionar que con tal fecha de 3 de octubre del 20 de diciembre o en antecedentes a los hijos que surgió por parte de la Presidencia por tomando la presidencia a nivel nacional. Por ejemplo, ponen en Oaxaca, en Tecabla, 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 en Tecabla. Pero te marcaron, ¿verdad? No. De hecho, nadie me marcó. Yo tuve que llamar. Ok. Insta de Morelia, giraron el documento a Insta a la directora general del hospital. Ajá. Hasta, yo sé, no han contestado. No han contestado. O sea, hay como omicio. Lo mismo que dicen las compañeras. Ok. Y a mí me descartan. Curiosamente, no hay presupuesto para que yo continuara la hora. O sea, ya no te... Ya no me sobraron. Y esas son nuestras vacaciones. Tu descanso sin... Sin cosa de sueldo. Yo no hay folio, porque, este, tiene que estar dando folio por lo de la biodiversidad que pasó con los de Ayo. ¿Qué es lo que se refiere? Pero, este, traemos uno general. Cada uno, cada estado, hay uno representante por estado. Pero esa es una. Ok. Traemos un pliego, porque todos traemos un pliego general, donde nos unimos todos los tratados. Y vamos a retomar el antecedente que yo estuve el día lunes. Exactamente. Por favor. El antecedente del día lunes y el antecedente del... De todos los movimientos que han hecho cada uno. Porque ya hemos movido, ya hemos luchado, pero no hemos sido escuchados y no hemos sido atendidos. Sí. Esa es la cuestión. Entonces, nada más, dame unos minutos para informar, y aquí me quedo con ustedes. Por favor. ¿Puede repetir su nombre? Blanquecela Comer Rivera, del área de Conservación Política y Atención Ciudadana de Presidencia para Servir. Muchísimas gracias. ¿Te encargo, por favor, el documento? Sí. ¿Puede esto? Ah, entonces, ¿qué es para que? Igual, le puedes agregar, le puedes agregar, ahora sí que ustedes son los que te acuerdan. Gracias. 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 Gracias.